A despacio, a despacio. ¿Es monísimo o no? Y un chollazo, y céntrico. ¿Alguna novedad? Pues hay movimiento, aquí al lado. Lo han vuelto a alquilar. Está no va a durar ni un día. Ya verás. ¿Hola? ¿Quién eres? Soy tu vecino. Tenemos un grave problema de insonorización entre los dos apartamentos. Uno de los dos tendrá que marcharse. No me pienso ir. Eso ya lo veremos. Vecina. ¡Hola! Claro, por eso el piso estaba tan barato. ¿Qué me extrañaba a mí? A mí no se me da muy bien la gente. En cambio, hablar así está bien, ¿no? Sí. Soy alto, moreno... ¿Ojos? Azules. Es raro, ¿verdad? Sí, es rarísimo. ¿Chin, chin? ¿Estás en tu casa? No. Estoy en la tuya. ¿Y esto? Pues que he conocido a alguien. ¿Y dónde está? Tienes una voz muy bonita. Me gustaría escuchar tu canción. No. ¿Selied? No. ¿Qué es eso? No. 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 No.